Tras meses de vacío de poder, Ecuador ya tiene vicepresidenta. La Asamblea Nacional del país puso a María Alejandra Vicuña al mando de la vicepresidencia. Obtuvo 70 votos de 106 asambleístas presentes que conforman el Parlamento ecuatoriano con 137 escaños. Pese a que la Asamblea tenía un mes para definir el cargo y disponía de otras dos candidatas por las que votar, el Pleno no tardó en elegir a Vicuña, psicóloga clínica de 39 años que fue propuesta por el mismo presidente, Lenín Moreno. Jamás traicionaremos la confianza que el pueblo ha depositado mediante el instrumento más poderoso que tiene el ciudadano en nuestra democracia, el respaldo en las urnas a un proyecto político que ha logrado transformaciones profundas y que se proyecta hacia el futuro en beneficio de todos. Durante su juramentación, Vicuña destacó la lucha anticorrupción y la apuesta democrática del gobierno de Moreno, haciendo crítica del mandato de Rafael Correa y señalando a Jorge Glass, a quien sucederá la vicepresidencia, tras ser condenado en diciembre a seis años de cárcel por asociación ilícita con la constructora brasileña Odebrecht. Aunque Vicuña ejerce desde octubre la suplencia de Glass en la vicepresidencia, tendrá que hacer frente a una turbulenta situación política en Ecuador, propiciada por una consulta popular que plantea la reelección indefinida del presidente. María Alejandra Vicuña ocupará el cargo hasta que Lenín Moreno culmine la presidencia en 2021. Gracias.